¿Qué es la historia de Roberto Cruz? Donde haya expresiones sin necesidad de ser obligado a decir lo que sienten, sino a decir las cosas con el corazón, con voluntad propia. Ese es Roberto José Cruz Altamirano. Mi hijo es un hombre con ideales profundos, fuertes. Es un gran hombre. Es un gran hijo, esposo, padre, hermano. Con ideales hacia su patria. Emprendedor, trabajador. Él fue taxista, fue militar. Teníamos un carro en la ciudad, recorrido. Teníamos un negocio también aquí en la casa de huevos. Igual hacía de padre todo el tiempo. Siempre estaba pendiente de los niños. Iba a dejarlo al colegio, aunque tuviera tantas cosas que hacer. Iba a traerlo al colegio. Por parte del papá de mi hijo, han sido sandinistas históricamente. En la casa de los abuelitos de él, ahí hubo personas en la clandestinidad. En el 75, 76, ahí tuvieron personas que hoy están en alto rango, escondidos para que la guardia no los capturara. Por parte de mi mamá, por parte también mía, por parte de algunos de mis hermanos, hemos sido sandinistas. Fue juventud sandinista. Trabajó en las mesas electorales. Cuidó los votos a capa y espada. Cuando la primera campaña que tuvimos nosotros, que fue cuando el comandante Daniel Ortega gana, ya mi hijo ya andaba como juventud sandinista haciendo un chihuín. Estamos hablando que Roberto tenía en ese entonces 16 años. Ya Roberto andaba participando en la juventud sandinista. Después decide irse a ingresar aquí a Condega como para ser militar. Nunca me gustó eso, porque yo no quería que él siguiera ese mismo camino que siguió su papá. Porque mi temor era eso, pues que me le pasara algo, que me lo mataran o que le pasara algo. Pero más sin embargo, pues él decidió ser parte del ejército de Nicaragua. Ese día yo estaba en mi casa, llegué a mi trabajo. Cuando yo miré a la señora de Nicaragua llorando por su hijo y su nuera, yo le dije a mi madre, madre, ay pobrecita, ¿será cierto todo esto, madre? ¿Será cierto? Todavía lo dije yo. Le estoy hablando que eso fue a las tres de la tarde. A mí más que él me llama a las cinco y media de la tarde. Y me dice, doña Ángel, agarraron a Roberto. Yo me acuerdo que le estaba haciendo cena al niño que iba llegando de clase. El plato cayó al suelo, porque yo tenía un plato en la mano. Cayó al suelo y yo caí arrodillada. Por mi mente se lo pasó, me lo mataron. Y ese día yo dije, me mataron a mi hijo porque ya me habían dicho que le habían puesto un precio a su cabeza. Y yo dije, me lo mataron. A él le dio un infarto el 20 de septiembre. Lo trasladaron a una celda de castigo el 16 de octubre, más o menos. Pero a él no le han dado medicamentos, no le han dado tratamientos. Yo le he llevado medicamentos, le he dado tratamientos. Preguntándole a un doctor, no un diagnóstico certero. Después de eso fue los problemas de la presión, problemas del corazón, que él nunca ha padecido de nada de eso. Y aparte de eso, ya estando en la celda de castigo, le ha repetido cuatro veces paralisis en todo el cuerpo. Y en la mitad de la cara. Entonces, son parte de sus problemas que supongo que han sido derivados de la guantiza que le dieron al principio. Y del estrés que ha vivido. Que no son delincuentes, no son terroristas. Son chavalos honrados, estudiosos. Entonces no pueden tacharlo de terrorismo. No pueden. Porque ellos no han puesto una mina, una bomba. Para ellos el terrorismo va a andar una bandera. Expresarse. Esa es la historia de Roberto Cruz. Quien hoy está enfrentando una condena judicial por 43 años de cárcel por el presunto delito de terrorismo por haber participado en las protestas cívicas. Mientras los responsables directos e intelectuales de más de 300 asesinatos perpetrados por la violencia del Estado se encuentran en la impunidad. ¡Gracias! ¡Gracias!